Desde hace tiempo espero que me hables con franqueza Que me digas de plano lo que sientes por mi Tan solo tres segundos te doy pa' que decidas Que me digas de frente que papel juego hay Y os estoy contando a partir del momento Tan solo tres segundos te doy para pensar Si es que te vas contigo o si es que no me quieres Yo me voy de tu lado y no te estorbo aquí Tan solo tres segundos te doy pa' que decidas Si es que te vas contigo o te quedas de ti Yo te tengo mucho pero estoy decidido Que si es que no me quieres También en tres segundos yo me olvido de ti Mamacita Mamacita Se está acabando el tiempo para que tú decidas Si es que te vas conmigo o te quedas aquí Que me digas de frente si en verdad me has querido Que me digas de plano lo que sientes por mi Porque esos tres segundos ya los estoy contando Y aunque me esté muriendo voy de amor yo por ti Ha llegado el momento que me digas de frente Que me digas de plano lo que sientes por mi Tan solo tres segundos te doy pa' que decidas Si es que te vas contigo o te quedas aquí Yo te he pedido mucho pero estoy decidido Que si es que no me quieres También en tres segundos yo me olvido de ti Yo te he pedido mucho pero estoy decidido Que si es que no me quieres También en tres segundos yo me olvido de ti